Mañana viernes 28 tenemos paro de 24 horas. La modalidad la vamos a hacer con concurrencia a los lugares de trabajo y vamos a movilizar por las calles de la ciudad de Trelew. Vamos a convocar acá en la sede del gremio a las 10 de la mañana y a partir de las 10 y media aproximadamente vamos a movilizar por todas las sucursales de los bancos de la ciudad de Trelew. Seguimos esperando la respuesta del Ministerio de Trabajo que no nos ha convocado aún para la reapertura paritaria, más allá de que seguimos reclamando por el tema del impuesto al salario y el impuesto a las ganancias. Bueno, ustedes habían tenido un aumento de un poco más del 30%. Sí, nosotros cerramos un aumento del 33% y dejamos especificada una cláusula que en caso de que la inflación superara el acuerdo salarial que habíamos firmado, que fue el 33%, nosotros pedíamos la reapertura paritaria. Eso sucedió en el mes de septiembre, por lo cual nosotros ya cursamos tres notas al Ministerio de Trabajo para que convoque las partes y todavía no hemos recibido ningún tipo de respuesta, por lo que comenzamos con las asambleas de las semanas anteriores y culminamos con un paro de 24 horas en el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.